¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, tanto Red Bull Racing como Scudery Alfa Tauri van a llevar una decoración especial para esta versión 2021 del Gran Premio Turquía y bueno, como sabemos estos dos conjuntos van a homenajear a la marca japonesa Honda, en lo que debería haber sido su última competencia en casa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, enfocándonos ya en la última parte de la actual temporada 2021, la Fórmula 1 va a volver a la acción este fin de semana con un Gran Premio Turquía que va a sustituir al que debió haber sido el último Gran Premio Japón para la marca Honda antes de abandonar la categoría a finales de la actual temporada. Bueno, por esta razón, tanto Scudery Alfa Tauri como Red Bull Racing confirmaron que en Turquía se va a poder ver competir con unos diseños únicos para homenajear a la alianza ganadora que formaron con su proveedor de profulsores, o sea, la japonesa Honda hace unos cuantos años, concretamente desde el principio del año 2018. Desde que este trío unió fuerza, la verdad es que ambos conjuntos de la estructura austríaca pudieron saborear varios éxitos. Durante este periodo, Red Bull Racing logró un total de 13 victorias, mientras que Alfa Tauri, Scudery Alfa Tauri obtuvo una memorable victoria en su carrera local, precisamente en Monza, en el Gran Premio Italia del año anterior, algo que no sucedió desde la temporada 2008. Aparte de eso, tanto Red Bull como Honda sumaron 35 podios juntos y 11 pole position hasta ahora por no hablar de que en ese momento están peleando estrechamente contra Mercedes y Lewis Hamilton por los campeonatos de este 2021. Teniendo en cuenta todo lo anterior y sabiendo de que Honda va a dejar la Fórmula 1 nada más terminar la actual temporada, el Red Bull Racing RV16V de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez van a tener un fin de semana con una decoración única, la que van a predominar el color blanco inspirado en el legendario Monoplaza RA 272, coche con el que Honda obtuvo su primer triunfo en la máxima categoría en el Gran Premio México en 1965. Por otro lado, el Alfa Tauri va a aportar el emblemático mensaje japonés Arigato, que significa gracias en dicho idioma. Bueno, estas fueron las declaraciones del CEO y director del equipo con cuartel general domiciliario de Milton Keynes, o sea, Christian Horner. Todos estábamos ansiosos de darle la bienvenida a los aficionados japoneses la oportunidad de celebrar nuestra exitosa relación con la Fórmula 1. El objetivo era hacerlo en su tierra natal en Suzuka, pero con la carrera siendo víctima de la pandemia. Simplemente no podíamos dejar pasar este fin de semana sin rendir homenaje a Honda y sus increíbles aficionados locales en Estambul. La decoración elegida para nuestro coche rinde homenaje al notable viaje de Honda a la F1, y esperamos darles a los aficionados otra victoria con esos colores legendarios este fin de semana. Bueno, como sabemos, el director de operaciones y de comunicaciones de la marca automotriz japonesa Honda, o sea, Koji Watanabe, también dijo esto. En Honda están extremadamente decepcionados de que el Gran Premio Japón haya tenido que ser cancelado, pero también comprenden y están de acuerdo con las razones de esta decisión. Estábamos especialmente interesados en competir en Suzuka, ya que en nuestro último año en este deporte, también apreciamos que los aficionados japoneses estuvieran particularmente ansiosos por ver la última aparición de Honda aquí, y a Yuki Tsunoda conduciendo en su carrera de casa. Sabemos que un diseño especial no puede reemplazar lo que hubiera sido un fin de semana muy emocionante en casa, pero esperamos que nuestros aficionados, en especial los de Japón, acepten esta decoración única como una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por su continuo apoyo durante todos estos años. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.